Odio y Resentimiento Hay un momento en el capítulo en donde Luxon le dice a Leon que si es su deseo, él destruiría este mundo y crearía uno nuevo que fuera completamente conveniente a sus intereses. Ahí, el protagonista empieza a imaginar una sociedad en donde él estaría rodeado de mujeres, ya sean de la raza humana, ya sean semi-humanas o ya sean no-humanas. Todas las que tengan que ver con la belleza y la hermosura estarían bajo su yugo. Es más, él tenía también en los profundos deseos de su corazón incluso poner una nueva idea, un nuevo régimen, convertir esta sociedad en algo completamente opuesto a lo que ya existía, un mundo en donde sean las mujeres las que son tratadas como basura y como escoria. De la misma forma en que los hombres en este momento son tratados, ellas recibirían el mismo trato. En pocas palabras, quería traer justicia kármica a este mundo. Eso era lo que su corazón por un momento le dictaba y le gritaba. No obstante, él inmediatamente se dio cuenta de su error. Su conciencia despertó dándole una conclusión. Vaya, así que al final, no soy diferente a esas mujeres que tanto odio. También existe otro diálogo omitido que dice más o menos así. Es tu culpa. Y aunque Leon no está completamente libre de pecado, la que causó esta pelea fuiste tú, Livia. Fueron las palabras que Angie le dijo a su compañera después de escuchar su historia sobre cómo ella había explotado delante de su amigo. Mientras esta contemplaba la mirada derrotada y abativa de quien se encontraba delante, buscaba palabras en su mente para poder animarla. Pero antes de poder pronunciar una simple palabra delante de su presencia, ninguna se pudo formular en sus labios ni en su garganta. Principalmente porque ella también tenía parte de la responsabilidad en su dolor. Y es por eso que no se sintió capaz ni tenía el derecho de poder decir algo. Así es como debió haber sido retratado correctamente la escena del anime de Otome Game. Difiere bastante de la versión animada en donde Livia estaba sola en una habitación y Angie tenía su espalda recostada en la puerta sin poder acercarse a hablar con ella, sin poder interactuar. Cuando la verdad, estas aún mantienen un margen de comunicación. Puede que ya no tan versátil como antes, como cuando se conocieron, pero sí existente. Como este pequeño detalle, hay varios más que difieren en ambas fuentes. Son bastante curiosos y que ayudan a expandir mucho más la concepción que tenemos de este mundo. Así que si te interesa, por favor, te invito a como acompañes en estos cuantos minutos a conocer principalmente estas aberraciones. Por tal, seguramente como te van a encantar, empezaremos con... Número 1 Luego del opening podemos encontrar a Leon hablando con Luxon acerca de lo que había ocurrido, pero en el anime no se contó una conversación que es bastante profunda referente a la psiquis del caballero. Resulta de que él decía en el fondo de su corazón de que era un adulto y explicó la principal diferencia que existe entre ambos, un adulto y un niño. Desde aquí hace referencia a todos los demás y se cae que pueden existir en el género. Él dice, los adultos son aquellos que aprenden, para bien o mal, a adaptarse en la sociedad. A pesar de que yo tengo tu poder, Luxon, no rompo el sentido común de este mundo. No quiero sobresalir sobre todos los demás y mostrarme como un héroe ante los ojos de todos. No, yo quiero adaptarme a la sociedad, quiero vivir en armonía con ella. Pero bueno, también existen personas que sin importar la edad, nunca maduran, nunca se convierten en adultos y siempre son niños desde el fondo de su corazón. Son aquellas personas los que rompen los estereotipos de la sociedad y la hacen moverse, la hacen progresar. En pocas palabras, son los niños los que traen el avance, el progreso. Puede que en este cuerpo apenas tenga 17 años, pero en el fondo tengo casi más de 50 y por eso no busco destruir este mundo, ni tampoco revolucionarlo. Quizás eso es lo que nosotros llamamos como la sabiduría mundana. Aquí es cuando León se desmarca sobre todos los demás protagonistas rotos de los isekai genéricos que encontramos por montones en los animes y en las novelas. Una franca diferencia de que él no es un niño que trata de impresionar a los demás, solamente un hombre que quiere congeniar con el mundo en el que ahora es su hogar. Podemos apreciar que el morado empezaba a pelear con León discutiendo acerca de la belleza de Marie y él dice de que es fea y que su interior está podrido. Pero en una novela, él lo que hace es discriminar la apariencia física de Marie en especial en su pecho llamándola plana. Cuando él le dice de que no tiene nada de pecho, el morado la defiende diciendo de que las personalidades no tienen nada que ver con el tamaño de los bustos. Y luego aparece la máquina de entrenamiento que le ofrece armas de madera para que puedan realizar un duelo. En el anime pudimos apreciar de que el chico de cabello morado se lanza inmediatamente a atacar a León sin que éste diera su consentimiento. Pero en la novela, él reciamente dice que no quiere hacerlo, no quiere enfrentarlo. El hombre se siente ligeramente decepcionado, le da a la espalda y continúa con su entrenamiento. León está bastante impresionado por esta actitud tan madura y genial que al final decide aceptar el desafío por cuenta propia. Y así, él, su contrincante de una gran sonrisa, le agradece esta oportunidad e inician el combate. Otro aspecto de notar es que después de que León ganara, el muchacho no se retiró nuevamente adentro de la nave, sino que volvió a reanudar su entrenamiento como si estuviera practicando los errores que cometió. Otro acto que impresionó bastante a León. Número 3 María conquistando el calabozo es un desparche, aunque solamente cuenta en la novela unos cuantos fragmentos de cómo ella, estando al borde de la muerte, rompe sus límites y como mujer se supera a sí misma. De antemano prepara unas granadas para enfrentarse a todos los peligros de esta mazmorra y así, sin miedo al éxito, destruye a muchos de estos monstruos alzándose en ataques suicidas lanzándole estas mismas explosiones dentro de sus gargantas. Y así, finalmente logró llegar hacia su objetivo con pura y recia determinación. Número 4 Ay, la reina trintona tan buena la tiene bastante difícil con ese hijo tan estúpido que tiene. Después de haber recibido la solicitud para conseguir una capa y una máscara con el fin de escapar de este palacio, ella se agarró la cabeza y dijo Bueno, supongamos de que mi hijo no es estúpido y realmente tiene un plan. Supongamos de que de verdad le permito utilizar estos implementos. Me pregunto qué piensa hacer una vez salga del castillo. Sí, efectivamente, yo endurecí la vigilancia para asegurarse de que no cometan ninguna estupidez. Y si ellos escapan, me pregunto qué van a hacer. No, pero mi hijo no puede ser tan estúpido para escapar sin un plan. Y aunque en el fondo quería darle una oportunidad de entregarle estos implementos para ver el qué diablos hacía, solamente por corroborar su salud mental, si aún estaba bien de la cabeza, decidió no hacerlo. Es más, le negó la solicitud y una hora después lo citó a su oficina junto a su hermanastro Jilk para darle el sermón de su vida, el regaño más grande que una madre podría ofrecer. Número 5 Explicar cómo es que el poder de Olivia fue capaz de manipular a máquinas es bastante complicado. Debido a la naturaleza de la misma habilidad, Olivia tiene el poder de la voz del corazón. Sus palabras son capaces de manipular las almas y los sentimientos de quien las escuchan. Básicamente es un lavado de cerebro. Pero aquí hay un problema. Las máquinas que estaban en la nave de compañero están vinculadas directamente a Luxon. Y la pregunta es, ¿Luxon tiene sentimientos o tiene alma que Olivia pueda manipular para poder controlar estos robots? Esa es una muy buena pregunta. En el fondo, este servidor considera que sí, Luxon tiene opiniones, tiene gustos y disgustos, como la vez en la que él había recibido una de las piezas de la armadura maldita en la isla de los elfos y después estuvo increíblemente emputado porque esa cosa entrara a la cubierta de compañero. Es más, cuando disparó misiles para explotarla estaba aliviado. Así que sí, tiene sentimientos, tiene ego. Entonces posiblemente también tendría un alma sintética pero existente. Y mientras exista, el poder de Olivia de manipular las almas y los sentimientos puede ser influenciado. Número 6. Me falta práctica. Y de hecho es cierto. Leon, antes de haber ido a la academia en donde están desenvolviendo todos los acontecimientos del anime, mientras aún era el hijo de un semivarón, en peligro para ser vendido a una anciana pervertida, solía practicar bastantes cosas como la conducción de motos o también entrenamiento diario con espadas. Pero desde que se había inscrito a la academia había dejado de lado mucho sus habilidades. Número 7. Olivia porque salió allá afuera pese a que no tenía ningún tipo de equipamiento para poder ayudar a Leon, simplemente fue allá a ser como, hey miren, soy una debilidad, atáquenme. Pues resulta de que ella se sentía bastante culpable por todo lo que había ocurrido en el día anterior. Y aunque sabía que Leon era muy poderoso y que podría salir de esto sin ningún rasguño, el verlo ser lastimado por una patada del líder de los piratas hizo que perdiera por completo el control de sus emociones. Y sin medir las consecuencias, después se arrepentiría de ello, salió corriendo a tratar de socorrer a Leon. A mitad de camino se dio cuenta de lo que iba a hacer, pero cuando reflexionó sobre sus acciones, ya tenía al líder de los piratas espaciales a punto de agarrarle la cabeza. Sí, a veces no son los más listos que digamos. Número 8. Cuando Olivia vio a Leon llegar al campo de batalla, lo primero que sintió fue alivio, de hecho felicidad al ver su rostro. Pero después de apreciar esa actitud tan extraña, tan violenta de su parte, por tomar acciones tan agresivas, aquí hay una diferencia. Según el anime, el líder de los piratas espaciales escapó de su armadura antes de que Leon empezara a destruirla, pero en la novela, él no tuvo ese lujo. Leon empezó a acuchillar todas las extremidades de este exoesqueleto y después, con su pierna, pisotear la cabina del piloto para que ésta se comprimiera lentamente, haciendo que el horror y el terror de quien estaba ahí dentro fuera más y más sofocante. Los gritos se hacían más y más desesperados. Tal era el sufrimiento que estaba manifestando que Olivia ya no podía sentir felicidad por ver a su héroe llegar, sino que por el contrario empezó a sentir miedo y le gritaba desde el fondo de su corazón que parara. 9. Sobre el momento en el que Olivia está utilizando magia de curación para sanar a Brad, aquí se hace una comparativa acerca de los dos poderes de ambas, tanto de Marie como de Olivia. Según Brad, el poder de su diosa de la victoria le permitía curar las heridas sin importar qué tipo de gravedad éstas tuvieran. No obstante, el de Olivia tenía una característica especial, y es que ésta era mucho más perfecta, mejor. Sus habilidades incluso eran capaces de disipar el dolor, a punto que Brad, después de haber terminado de ser sanado, no tenía ninguna debilitación o molestia en su brazo. No obstante, debido al shock de todo el dolor que había antecedido, fue porque se desmayó. 10. El sistema judicial de este mundo tiene una peculiaridad. Por lo general, cuando varios aventureros se dirigen hacia la aventura y traen grandes méritos y entregan su informe a la corona, suelen haber ciertas discrepancias sobre el veredicto que dan sobre el informe y la realidad. Por ejemplo, hay muchos aventureros que se adjudican todo el mérito y dicen que sus compañeros simplemente los habían ayudado con cosas balas. Cuando esto ocurre, inmediatamente la corona inicia una investigación para tratar de denunciar todos estos acontecimientos y encontrar la verdad. No obstante, para este caso en concreto, en el que Leon le dijo a la justicia que él simplemente había ayudado y era Brad y Greg los que habían hecho todo el mérito, la justicia ya no quedó en papel de realizar una investigación. Y esto fue lo que el ministro le dijo a ambos muchachos cuando estaban a punto de recibir su recompensa. Les dijo que no podían iniciar una investigación ya que la otra parte había dicho de que éste no tuvo participación alguna en la aventura. Por ende, renunciaba a toda la recompensa y que el mérito debería recaer en ambos sujetos. Número 11 Casi, casi, pero no. Los Ofrid y Stephanie no cayeron tan fácil por las acusaciones de Luxon junto con sus documentos. Resulta que cuando Leon ya tenía toda la flota de los piratas rendidos y estaba de camino a la capital, llegó una flota armada, unos de cinco buques armados del conde Ofrid, en busca de estos sujetos. Su plan era obligar a Leon a que entregaran las naves, pues querían rescatar a sus aliados y destruir toda prueba que los vinculara. Pero, curiosamente, al mismo tiempo, también llegó la nave de Angélica y los Redgrave, la familia del Ducado. Entonces, se había formado un punto muerto de tres bandas, Leon, los Ofrid y Angélica. En estos tres puntos, ellos, los del conde, ya no podían simplemente hacer demandas irracionales como que entreguen a los piratas, ya que uno de sus principales contendientes y superior jerárquico en nobleza, un duque, le estaba exigiendo coherencia y también llevar a estos sujetos a el palacio para que reciban su trámite correspondiente. A final de cuentas, esta familia de condes y Stephanie tuvieron que aceptar y no sería sino al cabo de unos cuantos días, pues sí, cuestión de días, en los que finalmente todos cayeron por las declaraciones surgidas del proceso. Y bueno, mis queridos héroes, desafortunadamente esa es toda la información que puedo entregarte en esta oportunidad. Si te disfrutó este video, por favor dale like, me gusta y comparte. Este fue tu amigo y buen vecino el viejo Miki y te deseo una feliz noche, mi hermano. Goodbye y adiós. Gracias.